Radio Televisión Española, una nueva temporada, bajo el lema la que quieres. ¿Tú qué Radio Televisión Española quieres, Javier? Pues yo digo que yo vengo a hacer lo que sé, que es hacer algo de rigor, hacer algo de hechos, hacer algo de cifras, hacer algo de números, hacer algo de inteligencia en lugar de vísceras. Así que yo me preguntas qué tele quiero, te digo una tele que a mí me trate como inteligente, que no me trate como un menor de edad mental. Y creo que esto es lo que vamos a hacer, tratar con respeto a la audiencia, tratar como, en fin, adultos y mayores de edad a los espectadores. Por eso te quiero preguntar, porque según me has contestado, no sé si me estabas contestando, ¿como Javier o como espectador? Si fueras como espectador, ¿qué Radio Televisión Española te gustaría ver? Como espectador me gustaría ver una tele que me respete, una tele que no piense que algo es demasiado complicado para que lo entienda yo. Me gustaría una tele que sea capaz de explicarme lo que no sé y enseñarme lo que no sé. Con eso me conformo. ¿Y desde dentro qué es lo que nos vais a poder ofrecer bajo tu punto de vista? Pues desde dentro lo que pretendemos es hacer exactamente eso, hacer un debate inteligente, un debate en prime time que, en fin, recupere esto y, sobre todo, que lo haga con cierta autoridad y con menos cuñadismo. Que haya expertos y voces de gente que sabe en lugar de voces de gente que estamos cansados de escuchar. Javier, avánzanos un poquito de lo que vamos a ver, en los proyectos en los que te vamos a ver y cómo afrontas personalmente esta temporada, que esperemos que acabe ya toda la pandemia y cómo lo va a afrontar esta temporada. Pues mira, yo personalmente, ilusionado, digo que vengo aquí de becario. Yo acabo de ver a Jordi Hurtado, que digo que yo he crecido viendo a Jordi Hurtado, con lo cual yo llego aquí de beca. Yo vengo de becario a Televisión Española. Y vengo de becario además porque vamos a empezar proyecto nuevo. Empezamos programa nuevo y empezamos un formato nuevo. Con lo cual, bien, muy contento, muy ilusionado, con muchas ganas y esperando que la audiencia responda. Que sé que para cierta gente la audiencia no es importante, pero yo sigo diciendo que la audiencia es importante no en número, sino en calidad. Hay que respetarla, hay que, en fin, no menospreciarla. Así que vamos a hacer eso, un debate inteligente si es posible. Sobre este proyecto que me comenta, este debate, ¿tenemos ya nombre del programa? Empezamos a hacer ahora. Yo digo que no tengo yo demasiada prisa por llegar a la pantalla. Sí tengo mucha prisa porque empecemos a trabajarlo bien y porque salgamos bien, no porque salgamos rápido. Así que empezamos a trabajar. No me importa cuánto tour el rodaje, no me importa nada, pero rodemos antes de salir. Mejor rodar que estrellarse. ¿Qué va a tener de diferente con estos debates que hemos visto últimamente en Radio Televisión Española? Yo digo que tenemos dos, tres diferencias que hacer. La primera, estamos cansados de escuchar a las mismas voces en un sitio, en otro, en otro y en otro. Vamos a escuchar voces de gente que sepa, vamos a escuchar voces de gente que sepa de lo que habla y que sepa antes de hablar. Y vamos a tener una segunda gran apuesta que es, vamos a ponernos otros temas sobre la mesa. No solamente lo que los periodistas llamamos, llamáis el carril. Vamos a generar temas nosotros también. Así que con esa doble intención nacemos, con la de tener un punto de vista propio y la de tener información propia. ¿Crees que los espectadores del Prime Time lo van a aceptar bien, este programa? Yo creo que sí. Yo creo que no es tolerable la frase esta de, uy, esto es demasiado complicado para que la gente lo entienda. Esto de, el recibo de la luz no hay quien lo entienda a nadie. No, 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 no. Se entiende perfectamente si lo explicas bien. Así que yo creo que sí, sí se acepta, sí, sí se entiende, sí, sí, sí te lo trabajas antes. Y esto lo vamos a hacer. Trabajarlo antes lo vamos a hacer. Dos preguntas indiscretas. ¿Te vamos a ver como conductor del programa? Sí. ¿Y sabemos la noche más o menos a la que está orientada, el fin de semana o entre semana? No. Perfecto. Las dos indiscretas están contestadas de sí de no. Esto no te lo hace un político, ¿eh? O sea que no, que va a estar, no va a ir al fin de semana. No sé qué día va. No lo sé. No sé qué día va porque esto no depende de mí. De mí depende lo otro. De mí depende remar. Y luego el dónde colocan tu barca, esto ya es otra cosa. Esto ya no depende de mí. Te quiero hacer dos últimas preguntas. La primera... Estas no serán indiscretas también. No, esta podemos comentarla con quien sea de la calle incluso. Estamos viendo cada vez más presencia de políticos de la Tierra de Esperanza Aguirre. Hoy se ha anunciado también o antes de ayer Susana Díaz también a otro programa de televisión. ¿Qué opinas de que cada vez los políticos tengan esta puerta giratoria a la televisión? Yo digo que si van a hablar de lo que saben, ningún problema. Ningún problema. Pero los políticos, como los tertulianos, no saben de todo. Es decir, que no valen para hablar de todo. Yo no quiero a algunos de esos nombres que estás dando hablándome de, no sé, el recibo de la luz. Porque probablemente no sepan. Así que yo digo que todos en esto somos un poco herramientas. A ver si utilizamos las correctas para los tornillos correctos. No todos valen para todo. Bueno, aparte, tampoco me quiero centrar en debates o tertulias, sino que estamos viendo a políticos como Cifuentes, que ha ganado ahora recientemente un concurso de cocina en Telecinco. También, ¿qué opinas sobre que esta puerta giratoria vaya destinada al entretenimiento? ¿No es mejor que a la información? Es decir, ahí no tengo tanto problema. Son bastante entretenidos ahí en el hemiciclo. O sea, que fuera pueden serlo también. Ningún problema. Ningún problema. Va a empezar justo hoy, justo cuando lo vea la gente, ya hace unos días, Secret Story, un nuevo reality en Telecinco. ¿A quién, por ejemplo, Político, te gustaría ver? A ver si te hay desmojas. Uf, no, no, no me hagas hacer esto, porque cuando uno se va de los sitios, tiene que respetar los sitios. No me hagas hablar de Telecinco. Bueno, otro reality en concreto. Es lo que te iba a decir. Yo te digo, menos que la persona, menos que las personas, me gustaría ver las actitudes. Pero si me dices a qué político, a qué político ves, yo Aznar le echo de menos. ¿Te gustaría ver algún talent show, reality? Sí, sí. Genial. Por último, te quiero preguntar, estamos en una etapa en la que la audiencia en general de la televisión está en altibajos. Y te quería preguntar, ¿cómo ves tú esto como profesional del medio? ¿Hay que tener mucho en cuenta los números? Yo creo que lo importante es pegarte a lo que la gente quiere. Es decir, pegarte al directo y pegarte a la actualidad. Esto es lo que yo creo. Directo y actualidad. Esto es lo que yo pienso. Si haces eso, probablemente los números siguen. Pero no podemos ser un perro que nos mordemos la cola. No podemos estar detrás de la audiencia, buscando la audiencia, qué funciona con la audiencia. Tenemos que hacer nuestras apuestas y confiar en que le gusten a la audiencia. Yo creo en eso. Creo en tener criterio propio y confío en que ese criterio lo compre la audiencia. Yo lo espero de verdad. A mí no me gustan los fracasos de audiencia. Te lo digo abiertamente. Sé que pueden no importar, pero a mí no me gustan. Con lo cual, quiero creer en mi criterio, quiero creer en nuestro criterio, quiero creer en el criterio de una televisión pública como servicio público y quiero creer que después la audiencia lo va a acompañar. Pues nada, Javier, por último, vuelves a la televisión española. Estamos encantados entonces de conocer esta noticia. No sé si en exclusiva nos puede dar algún nombre de quién te va a acompañar por ahí. De momento no. Ya te digo que estamos empezando a remar. Tú me estás preguntando ya dónde está la orilla. Vamos a empezar a remar. Genial. Pues nada, estamos encantados de verte por aquí otra vez. Igual, cuidaos mucho. Muchas gracias.